bueno dos minutos a un nuevo vídeo bueno parece ser que se confirma ya por fin a predator en operator en mortal kombat x básicamente pues aparecerá en forma de descargador ya sabes con el pase de temporada además que costará hijoputa que cogió más de 30 30 dólares o 30 euros también aquí me imagino en españa con 99 que no llega a ser 30 dólares así que bueno básicamente eso tendremos a jason ya sabes que se confirmó ya hace unos días el día 13 del viernes 13 concretamente para hacer la broma pues el viernes 13 se confirmó luego también tendremos a como digo a predator de las famosas películas y demás y luego tania y tremor aparte aparte de todo esto pues tendremos también varias skins con cada con cada pack en el ultimate horror pack por tendrán varios varias skins de classic pack también de predator pack también algunos personajes se vestirán de de comando y demás de classic pack también bueno con cada con cada uno de los cuatro packs tendremos unos tres en tres o cuatro trajes así que bueno básicamente pues yo creo que son tres trajes con cada pack y un personaje así que bueno por separado todavía creo que no hay precio pero todos juntos como digo con el combat pack este pues nos costará unos 21 con 99 así que bueno nada más chicos se confirma como digo como noticia importante pues éste el predator que bueno todavía pues no hay fecha para estos personajes más de no le íbamos teniendo más adelante así como nada 14 de abril saldrá el juego y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao